Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, estoy de vuelta, a lo mejor algunos ni os habéis dado cuenta, pero los últimos tres días no ha habido vídeo en YouTube, tampoco he hecho directo en Twitch, y es que he pasado unos días muy malos, parece una tontería, pero ha sido terrible, ha sido un auténtico calvario, con un dolor de muelas. Se me rompió una muela hace unos meses, me la arreglaron, y durante estos últimos días, como hace diez días o así, hace dos semanas quizás, se me volvió a romper el arreglo que me habían hecho, y dije, bueno, no pasa nada, voy a esperar a ver si acaba la pandemia dentro de unos meses, o un año, o lo que sea, ya voy y me lo vuelven a arreglar. Pues no, a los pocos días he empezado a dolerme, y ya el jueves de la semana pasada me dolía bastante, y bueno, empecé a pasar ya un calvario, o sea, fue terrible, o sea, ya no podía dormir por el dolor terrible, comer, los remedios caseros que estaba probando, que me decíais muchos por ahí. Bueno, el caso es que al final hice el directo el domingo por anoche, que es jugando con drugos, que es muy importante, ya sabéis, en twitch.tv barra magicblock.tk tenéis ahí mis directos, que por cierto, justo cuando publique este vídeo, cuando más o menos a los pocos minutos de acabar este vídeo, si lo veis a la hora de la publicación, voy a empezar en directo a jugar lo que ahora os voy a comentar, que son los mejores mazos de Calades. No sé si lo sabéis, que es justo por lo que hago el vídeo, ¿vale? Bueno, pues eso, he estado pasando un infierno, ¿vale? Pero no sé si lo sabéis que acaba de salir Calades, la nueva colección dedicada a histórico, no va a ser legal en estándar, pero que recopila cartas, aquí está Calades, el regreso de Calades. Calades ya salió en Magic Arena, estuvo en Magic Arena hace un par de años, antes de la beta abierta, estaban las dos colecciones, Calades y Revuelta del Ether, que las han sacado juntas en una cosa llamada Calades Remastered, o remasterizado, creo que lo llaman en español, que, bueno, las colecciones por separado eran 250 cartas cada una, en total 500, lo han remasterizado, lo han dejado en 350 cartas, dejando las más relevantes y las más malas las han quitado y ya está. O las que son muy similares, de esas comunes típicas que no valen para nada, pues las sacan de la colección y listo. Bueno, total, que esto ha hecho que cambie totalmente histórico y es de lo que os voy a hablar en este vídeo, cómo queda el formato histórico con la salida de Calades Remastered, y os voy a comentar los mazos que voy a estar jugando en un ratito. Cuando acabéis de ver este vídeo, si lo veis justo a la hora de la publicación, ya estará en directo, tenéis el enlace justo debajo del vídeo, en la descripción, en twitch.tv barra magicblock.tk, y así vuelvo a los directos, también en Twitch, que tengo muchas ganas después de este paroncillo de, ya veis que parón, de tres días, que es que no podía ni hablaros, lo juro, ha sido un infierno. Me dolía tanto, tan constante, es que no sé si lo habéis sufrido alguna vez, pero es lo peor. No es un dolor físico normal, sino que es un dolor del nervio que tienes aquí dentro y la mera existencia de cualquier cosa a su alrededor, ya un dolor punzante, terrorífico, las 24 horas del día, no podía dormir, no podía comer. De ayer fui al dentista, ya me lo arreglaron. Anoche, claro, anoche no pude hacer ni vídeo en directo porque me lo arreglaron, pero estaba totalmente anestesado, se me caía dado ahí así. Entonces no podía hacer nada y ya hoy estoy recuperado 100%, ya no me duele nada. Bueno, tengo la típica molestia un poco de que me estuvieron aquí trasteando durante una hora, pero ya estoy totalmente recuperado, así que ya veis vídeo hoy, directo y ya todo normalidad. Bueno, por cierto, mañana por la tarde en Twitch también voy a hacer un directo especial de Diablo 3 porque sale la nueva temporada de Diablo 3 y voy a jugar al Diablo 3, que es uno de mis juegos favoritos. Y me estoy planteando incluso volver a jugar también un poquito al League of Legends en directo, también en Twitch. Ya veremos, voy a ver cómo lo hago, porque lo de League of Legends a mí me saca bastante de mis casillas y no me quiero estresar demasiado. Bueno, como podéis ver, tengo las misiones sin hacer, es decir, no he jugado estos días, es que no he abierto ni el ordenador prácticamente, he estado tirado ahí en la cama sufriendo y muriéndome, ya está, es lo único que he hecho básicamente. Bueno, ¿qué mazos pensó jugar ahora? Bueno, como veis aún no tengo los comodines porque además de jugar los... no tengo los comodines, quiero decir, no tengo las cartas, por eso me aparecen aquí como que tengo que gastar comodines para estos mazos. Una de las cosas que voy a hacer esta noche, aparte de jugar estos mazos, va a ser también... tengo un montón de oro, de gemas, comodines, voy a comprar un montonazo de sobres, no sé cuántos, a lo mejor me compro todo el oro en sobres, 75 sobres. Abriré un montón de sobres de Caladez, ¿vale? O sea, abriré unos 70, 100 sobres de Caladez más o menos esta noche para montar los mazos, las cartas que me faltan. Y bueno, uno de los mazos que vamos a jugar va a ser la Mono Red Agro. Diréis, oh, Mono Red Agro, ¿qué pasa? Ha vuelto a histórico. Realmente nunca se fue. Ya con la salida de Amunket Remastered recobró un poquito de vida, ¿vale? Y ahora con Caladez gana dos cartas brutales, ¿vale? Fundamentalmente el Mensajero de Bomat, ventaja de cartas loca, y Chandra, lo mismo, ventaja de cartas, daño, lo tiene todo. Uno de los mejores planes volkers rojos de la historia, por no decir el mejor, ¿no? Bueno, son las dos cartas principales que gana con Caladez para mi gusto. La Baraja Mono Roja que está muy, muy fuerte con esta colección, ¿no? Además también tenemos Caricep, pirata de aeronaves, que es una carta que se jugó mucho, mucho en estándar. En histórico es un poquito más floja, yo creo, que cuando estuvo en estándar. Y luego también el Kenra Tiembla Tierra, un poco más o menos lo mismo que Caricep, pero no dejan de ser buenas cartas, ¿vale? Vamos a probar este mazo, a ver qué tal va. Y bueno, ya sabéis que desprohibieron hace poquito la Emisaria del Árbol Ardiente, que estuvo prohibida en histórico. Unos meses, nada más. La han desprohibido y la van a acabar volviendo a prohibir porque es demasiado buena, yo creo. O sea, es una carta que está entrando en muchísimos mazos. La he visto ya incluso en Mono Verdes, Mono Rojas, Gru, Rojas Verdes, o sea, casi todos los mazos agresivos con Rojo o con Verde están llevando a cuatro Emisarias. Bueno, no sé, no sé si la caran volver a prohibir. Otro mazo de los que vamos a jugar es la Temur Energy. A ver, muchos de vosotros a lo mejor no habéis jugado nunca con Calades, ¿no? Con cartas de Calades y Revuelta de Léter. Porque salieron antes de la beta abierta en Magic Arena y porque mucha de la gente que veis estos vídeos o que habéis empezado a jugar a Magic, habéis empezado a hacer recientemente con la salida de Magic Arena la beta abierta. Y cuando sacaron la beta abierta, que fue justo en septiembre de hace dos años, con la salida de Gremios de Ravnica, quitaron esta colección de Magic Arena y a lo mejor ninguno la conocíais, o muchos de vosotros no la conocíais en absoluto. Uno de los mazos mejores que hubo en aquella época en ese estándar, en el estándar de Calades, y Damonquette era el mazo de energía. Energy. Energy, ¿vale? Pues la temática de energía la podéis ver, por ejemplo, aquí en la armonía con el éter. Carta que prohibieron, por cierto, en su momento en estándar, esta carta de aquí, que daba energía, te buscaba una tierra básica, te la ponía en mano y te daba dos de energía. ¿Qué es la energía? La energía es como una cosa que no está en juego, ¿vale? Son una especie de contadores que tienes tú, ¿vale? Que te pertenecen tus contadores de energía y que es un recurso que puedes utilizar para otras cosas. Pues a lo mejor esta carta, ¿veis? Dice, obtienes dos, dos de ese simbolito que es el simbolito de energía y esta carta, pagando tres de energía, le pones un contador más uno más uno y antimaleficio ese turno. ¿Vale? Entonces, la energía es solamente un recurso más que lo tienes tú, simplemente, tienes contadores de energía y esos contadores de energía los puedes ir ganando con algunas cartas que te los dan y los puedes ir gastando con otras cartas que te los quitan, simplemente eso. Bueno, pues la Temur Energy, Temur azul roja, ¿por qué pone Temur? Sí, Temur. A ver, se llama Temur azul roja verde, ¿vale? Porque es fundamentalmente una Temur, pero lleva un par de copias del dios escarabajo porque como es un mazo que tiene muy fácil acceso a los cinco colores, podría llevar los cinco colores sin ningún tipo de problema, lleva cuatro colores, realmente no es Temur, es Temur con splash a negro para el dios escarabajo, pero las cartas de energía pegaron súper duro, como por ejemplo, Doma del Relámpago, una carta excepcional, Armonía del Éter que estuvo incluso prohibida, diréis que esta carta la tuvieron que prohibir. Sí, porque dados recursos de energía que son muy útiles, ¿no? El cachorro de diente largo que pega un montón, Refinador Ribbon, ventaja de cartas de energía, Virtuoso de los Zumbones pone tokens de energía, bueno, o sea, era un mazo muy bestia y que bueno, en histórico lo vamos a probar esta noche también porque es un mazo que considero que puede ser bastante bueno. Aquí tengo más mazos, hay un mazo de combo de artefactos con Depósito de Flujo de Etero, la semana pasada hice un vídeo analizando las que yo creía que eran las mejores cartas de la colección, una de ellas era esta, Depósito de Flujo de Etero. Pagas 50 vidas, haces 50 de daños a un objetivo cualquiera. ¿Cómo juntas 50 vidas? Porque este artefacto te hace ganar vidas, muchas vidas, ¿no? Cuantos más hechizos juegues en un turno, más vidas ganas, así que es fácil llegar a 50 vidas. ¿Qué llevas? Un montón de hechizos que puedes jugar gratis o que dan mana o que robas carta o básicamente a combar, a combar como locos, ¿no? Motor de paradojas, siempre que haces un hechizo, enderezas todos los permanentes que no sean tierra, que enderezas estos permanentes que dan mana. O sea, es decir, la idea es enderezar permanentes que dan mana, cada vez que juegas un hechizo se enderezan y sacas más mana y así ya juegas el mazo entero o juegas muchas, muchas cartas para combar, ¿no? Otro mazo de energía, en este caso Sultai, azul verde negro, parecido a la Temur, ¿vale? Sin rojo, pero con mucho más peso de color negro, como podéis ver, pues lleva mucho negro, lleva Confiscar Pensamientos, Empujón Fatal, Meca Titan, Letal, bueno, tampoco es que lleve muchísimo más negro, pero sí que lleva algo más de color negro y, por supuesto, no lleva rojo, lleva una base de mana más estable, al no llevar cuatro colores, como la versión Temur, que sí que lleva ese splash al color negro extra para el cuarto color. Sultai Midrange, otro mazo que también se está jugando muchísimo, que también lleva un pequeño toque de energía, es que al final los mazos de energía era, Amunquet es una, o sea, Amunquet, perdón, Calades era una colección muy buena, ¿vale? Calades y la Hora, la Revuelta del Eter, perdón, una colección muy buena y uno de sus fuertes era la energía, entonces vamos a ver muchos mazos versionados de energía, más Midrange, más de control, diferentes estilos, ¿vale? Aquí tenemos otra Sultai Midrange y Sultai era el mejor mazo de histórico hasta hace muy poquito y lo va a seguir siendo gracias a la temática de energía, ¿no? Y por último, el otro mazo al que pienso jugar es la Azorius Gift. Este mazo lo he jugado mucho en el canal, mazo de obsequio del dios faraón, es un mazo de combo, más de combo es de chiringuito, ¿vale? ¿Cuándo se dice que un mazo es de combo y de chiringuito? Lo de chiringuito es una expresión más coloquial o más entre amigos, pero un mazo, es que decís combo, es que lo leo mucho en los comentarios o por ahí, tengo un mazo de combo de no sé qué, no, eso no es un combo. Un combo, a ver, no hay una definición exacta para combo, pero para combo se entiende una combinación de cartas letal, es decir, que te hace ganar en el momento en el que la juegas, eso es un combo. Maná, la Clotus, Channel, Fireball, eso es un combo. Cuando junto esas cuatro cartas lo hago y gano automáticamente, ¿vale? Cuando simplemente tienes cartas sinérgicas que te ayudan a profundizar en tu mazo, te ayudan a ganar la partida en un par de turnos, en tres o cuatro turnos, eso no es un combo, ¿vale? Un combo es cuando juntas dos cartas o tres o cuatro, cuando juntas un par de cartas o tres o cuatro que te hacen ganar en ese mismo momento la partida cuando las juntas, ya está. Por ejemplo, tenemos el combo de neoforma. Cuando haces el combo de neoforma, ahora mismo en histórico, lo juntas y ganas, ¿vale? Ya está. Pones diez criaturas en mesa, atacan todas, ganas. En ese momento, en el momento que haces neoforma con el otro bicho que copia la neoforma. Y ya está. Eso es un combo. En cambio, el obsequio del dios faraón no es un combo. Tiro criaturas al cementerio y luego el obsequio del dios faraón las reanimarán, ¿vale? Lo digo porque últimamente se está degenerando mucho la palabra combo y se utiliza para todo. Y esto no es un combo, ¿vale? Y para que sea un combo tiene que ser una combinación, combo combinación de cartas con la cual ganas la partida automáticamente o semi-automáticamente, pero que la ganas gracias a esa combinación de cartas instantáneamente o casi al momento. Lo digo porque hay algún combo que no es el mismo turno y a lo mejor tarda dos turnos, pero son dos turnos seguidos o cosas por el estilo porque ganas un turno extra. Bueno, pues este mazo lo he jugado mucho en la versión Dimir y la versión mono negra, porque con la salida de Among Ked Remaster hace tres meses pudimos hacerlo. Y ahora vamos a jugar la versión azul blanca, que fue la versión quizás la más popular en el estándar de Among Ked y, bueno, y de Calades. La versión azul blanca te permitía llevar cartas tan brutas como Campeona del Ingenio, con la cual puedes robar una ingente cantidad de cartas, o Ángel de la Invención, que te pone tokens, que tiene vínculo vital, que le da más uno más uno a tus otras criaturas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es un mazo bastante distinto. Creo que es mejor porque es más estable, dado que tiene muchos robacartas, tiene mucha manipulación de biblioteca, puede estirar muchas cartas al cementerio, ¿vale? Como podéis ver. Y luego tiene reanimadores, tiene mucha protección con ira de dios, con expulsar, es decir, el color blanco, el color azul, le dan otra perspectiva completamente distinta al mazo. Me gustan mucho los mazos de obsequio del dios faraón, me gusta mucho la versión mono negra, me gusta la versión Dimir, que las he jugado mucho aquí en el canal, sobre todo en Twitch y en directo, pero es que la azul blanca me parece que es incluso más bonita que las versiones con negro, ¿no? Así que es un mazo que tengo muchas ganas de echarle mano. Bueno, ¿es un mazo difícil de jugar? Al principio sí, ¿vale? O sea, la primera vez que juguéis este mazo no vais a saber por dónde empezar. En cuanto lo juegas 3, 4, 5 veces, empiezas a ver un poco por dónde van los tiros. Ya no me acuerdo muy bien, o sea, el mazo, la versión azul blanca hace muchísimo que no la juego, pero es uno de los mazos que más ganas tengo de probar esta noche en el directo. Y bueno, esto es un poco el plan, ¿vale? O sea, voy a jugar, como veis aquí tenemos 4... ¡Ay! Me he saltado uno. Tenemos 4 y estos dos de aquí arriba 6 y el séptimo mazo, que me lo estaba saltando, van a ser 7 mazos los que voy a jugar esta noche. Y el último que me faltaba es este mazo, Mardu, es decir, rojo, blanco o negro, de vehículos. ¡Wow! Este mazo es una pasada. Tuvo que... recibió prohibiciones también el mazo de vehículos, por cierto, ¿vale? Y al final, creo que la versión Mardu de vehículos dejó de ser jugable en el estándar de Calades en su momento. Pero en histórico, en histórico creo que puede pegar bastante duro. Lo vamos a probar, ¿vale? Es un mazo... me atrae muchísimo la idea de los vehículos. El tema de los vehículos es un tipo de artefacto que se puede convertir en criatura girando criaturas que ya tengas, ¿vale? Es decir, se pueden tripular. Por ejemplo, este tiene tripular 3, como veis ahí. Lo único que hay que hacer es girar criaturas que sumen fuerza 3 y ya está, ya tripulas. Por ejemplo, ¿qué criatura? Esta. Es la estrella, ¿vale? Parásito desguazador, porque por 2 de maná tienes una criatura que pega de 3. La juego, la giro y ya puedo equipar, por ejemplo, este que cuesta tripular 3, este que cuela hasta tripular 3. Entonces, por ejemplo, podría girar también 3 mensajeros de Bomat, porque tiene fuerza de uno cada uno de ellos, sumaría 3 para tripular esto o para tripular esto de aquí, ¿no? Bueno, es un mazo súper chulo, tengo muchísimas ganas también de probarlo. Esos son los 7 mazos que voy a jugar esta noche. Así que nada, retornamos al canal. Mañana va a ver un vídeo, por cierto, de mazo del suscriptor. No se me olvida, tranquilos. De hecho, tengo aquí uno preparado. Yo os voy a avisar, ¿vale? Para que... tengo el mazo de rasca. Ese va a ser el mazo que va a venir mañana. El mazo de rasca. Va a ser el mazo del suscriptor de mañana, que lo tengo pendiente de hace unos días. Y tengo 3 o 4 mazos también pendientes, que todavía no tengo aquí en mi listado, pero que no os preocupéis. El mazo del suscriptor sigue vivo, sigue en activo. Lo que pasa es que, claro, esta semana con el parón que he hecho, pues no ha habido vídeo de mazo del suscriptor, pero lo va a ver, ¿vale? Lo va a ver mañana con el mazo de rasca. Sorpresa, verde-blanco. Ahí aparece un... Un us de estos, no me acuerdo cómo se llama en español ahora mismo. Un saprolín, ¿no? O saprolín, ¿no? Creo. Bueno, el caso es que mañana, mañana, ¿vale? Esta noche jugaremos en directo los mazos de histórico. Voy a hacer un poquito de repaso de histórico estos días. Hay muchos mazos de histórico nuevos gracias a Calades. Estándar ya lo conocemos. Se trae muchísimos vídeos de estándar recientemente. Este último mes, básicamente, todo ha sido estándar. Así que un poquito de histórico. Por cierto, la Monobround todavía no la he jugado de histórico. Os la tengo que enseñar un día. La Baraja de Combo de Omnisciencia es otro mazo de histórico que también... Tengo aquí un par de mazos de histórico preparados para traerlo en los próximos días también. Pero sobre todo me voy a centrar en los nuevos, los nuevos mazos de Calades, que son fundamentalmente siete. ¿Vale? Estos siete mazos que os tengo aquí listos. Venga, que me enrollo. Que al final me pongo a hablar y no voy al grano. Así que nada, bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Retomamos otra vez la actividad normal del canal. Después de tres días de parón. Contra mi voluntad totalmente. Y bueno, nos vemos luego. Gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!